Hola, es la chef Milton Morales de FitCook y hoy vamos a hacer guinoa Quédate ahí Hola, bienvenidos a un nuevo vlog de FitCook para vida de nosotros Hoy estamos en mi cocina, no estamos en la cocina de FitCook Pero esta es la cocina de mi casa Así que, nada, hoy vamos a hacer una receta Porque siempre me han preguntado sobre la guinoa ¿Cómo la hago, migda? ¿Qué tengo que hacer? ¿Eso es muy difícil? Pues mire, es súper fácil Así que si usted compró guinoa y todavía no la ha preparado Pues después de este videíto va a poder hacerlo Aquí tenemos el paquetito, siempre yo les he dicho, ¿verdad? Que a la parte de atrás tienen lo que son las indicaciones de lo que vamos a usar, ¿verdad? Está la guinoa que es la normal Pero entonces está la tricolor Que esta trae colores, que esta es muy rica Pero básicamente es lo mismo Entonces, ¿qué vamos a necesitar para esta receta? Bien fácil, siempre lo puedo hacer en una rosera Pues a las personas, ¿verdad? Que se les hace más fácil en una rosera Porque ahí no tienen que pasar mucho trabajo Este, y para que se vayan a la segura O lo pueden hacer en su ollita En lo que tengan en su casa Pero nada, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una taza y media de agua ¿Verdad? Una taza y media de agua Una taza de lo que va a ser la guinoa Vamos a utilizar Vamos a utilizar lo que es una cucharadita de aceite de coco Y Lo que es media cucharadita De lo que es La sal Básicamente eso es todo lo que necesitamos Para hacer nuestro guinoa Lo miramos un poquito, ¿verdad? Para que guajamos Lo tapamos Y le damos cook Ok, mi gente A lo que está nuestro guinoa Ya saben que lo van a tener Durante 15 o 18 minutos Siempre se dejen llevar por las indicaciones Que trae nuestra Nuestra Paquete Si lo vamos a hacer en la rosera Solamente lo dejamos ahí Que nos va a avisar cuando esté listo A lo que está nuestro Quinoa Vamos a hablar de lo importante, ¿verdad? Cómo lo voy a comer Con qué lo voy a comer Cómo lo hago Con qué lo combino Toda esa cosa, ¿verdad? Vamos a sustituir lo que es el guinoa Por el arroz O sea, no vamos a utilizar el arroz Vamos a eliminarlo de nuestra cena Como le decimos El guinoa te llena de vida Tiene muchos nutrientes Tiene muchas vitaminas Tiene muchas proteínas Que eso es lo interesante de este grano Que tiene Es alto en proteína Tiene vitamina Tiene calcio Tiene vitamina B1 B2 B6 Vitamina E Entonces Como les dije No tiene gluten Contiene fibra y hierro Y entonces Tiene también Transporta al magnesio Que es ideal Para los huesos Y para la migraña O sea Tenemos aquí Un producto Que es súper 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 Saludable Muy interesante Mi gente Lo podemos comer Con arroz En vez de usar el arroz Vamos a usar esto Podemos usar también El arroz integral Pero esto lo podemos combinar O sea Lo podemos combinar Lo podemos usar solito ¿Con qué? ¿Cómo lo hago? Después que lo cocino Muy bien Lo cocinamos Chévere Lo cocimos Nice Pero solito Así no lo vamos a comer No lo podemos comer solito Esa es una de las recetas Lo podemos comer salteado Salteado ¿Cómo? Mira nada En su calderito Echamos un poquito así De coco Le echamos vegetales Así sean Cebolla Pimiento verde Pimiento rojo Este Perejil Entonces Le ponemos poner Echamos el arroz Sofreímos Echamos el arroz Echamos lo que es La quinoa Y entonces Le echamos este Pollo También le podemos añadir Pollo Que sería excelente Ya tenemos ahí Cuántas Tres recetas El solito El con vegetales Salteaditos Y también podemos hacer Vegetales con Con pollo O sea que tenemos Tres ahí Podemos Usarlos solitos Salteados Podemos poner al lado Que sería nuestro pescadito Nuestro pollito Lo que vamos a acompañarlo Pero también lo podemos hacer Con una ensalada de grano ¿Cómo se hace una ensalada de grano? Pues nada En la ensalada de grano Tenemos las habichuelas Los calvazos Las habichuelas negras Todas esas cositas Lo vamos a ponerle Un bousito Lo vamos a lavar Con un poquito de vinagre ¿Verdad? Para que entonces Quitarle un poquito El sabor a la lata Lo meneamos Le ponemos cebollita Todas esas cositas Lo meneamos Lo ponemos en la nevera Un ratito Y también le podemos Añadir la guinoa Ahí tenemos una ensalada De guinoa y garbanzo Y garbanzo no Y granos O sea que ahí también Tenemos otra cosita Otra receta Casi siempre La parte de atrás Nos da Este recetas Que son este Bien chéveres Mira Podemos hacer Varias cosas Con el guinoa Bastantes cosas Podemos hacer Flanes Podemos hacer Biscochos Podemos hacer Lo que son Parte de las meriendas Este Aquí tenemos Una ensalada Que nos tiene aquí Y aquí Mira la tenemos Como un desayuno O sea Hay bastantes recetas Que podemos utilizar El guinoa Para lo que usted Quiera Así que imaginase Para un bizcocho Para un flan Quien se iba a imaginar Que eso Lo vamos a utilizar Para eso Así que Eso es Este Básicamente Lo que Lo interesante De 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 este De este Producto Tan Chévere Y tantas Vitaminas Que nos da Y es excelente Para nosotros Para nuestra Nuestra dieta Y nuestro Seguir Que es súper 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 Interesante Y hoy Vamos a aprender Cómo nos va a quedar Cómo van a hacer eso Y cómo les va a quedar Les va a quedar Chévere Después de De que lo haga En su casita Así que Vamos a ver Ya está en proceso Ya mismo Ya está Así que Quédate ahí Vamos a ver Cómo queda esto Ok mi gente Ya Está nuestro Quinoa Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a servir Para que vean Cómo se ve esto A ver cómo queda ¿Vieron? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues miren Sencillo Vamos a servir un poquito Aquí Ya saben Mediante Tazita Mediante Tazita En un cuarto De taza Y entonces Acá Hicimos Lo que yo les digo Que es este Saltear un poquito De guinoa Guinoa Con Vegetales Usamos Vegetales Verdes Pimiento Verde Pimiento Rojo Y cebolla Y le pusimos Pollo Así que Vamos a ver Cómo quedó Este Salteadito Para que vean Este que usamos Acá Lo voy a decir Ahora Este lo utilizamos Aquí Vamos a ver Ya mismo Este lo voy a poner Más Desplazadito Así Fue El que hicimos Fue El tricolor Este es el que hicimos Ahora mismo Verdad Que es el Normal Miren que bonito Se ve Entonces Este que está aquí Es Tiene pimentito Este es el tricolor Este tiene pimentitos Rojos Y verdes Y cebolla Y tiene cantitos De pechuga Picaditos No hay De pechuguita Cantitos De pechuguita Ahí también Salteaditos Así que Hicimos Más o menos Dos recetas Le dimos una idea De con qué Lo puedo hacer Con cómo Con qué Con todo eso Así que Espero que les haya gustado Este video Denle like Así que Denle así A la manito like Denle en compartir Para que más personas Vean Mis blogs Y aprendan Sobre la nutrición Y ahora Aprendan a hacer Recetitas Este fáciles Y sencillas Que les va a ser Super Ya saben Nos encuentran En Facebook En Instagram Ahí Ponemos Todo lo que Nosotros hacemos En nuestra cocina Todas las comidas Los postres Los bizcochos Todas esas cositas Y los jugos verdes Si quieres estar En el grupo De 21 días De reto con Fitgood Así que Tienes que entrar Ahí para que Tengas 21 días Aprendiendo Cómo preparar Tus comidas Cómo aprender Cómo hacer ejercicio Aprender sobre la nutrición Así que Son 21 días Excelentes Ya en dos semanas Ya empezamos Con el próximo grupo Así que Si tú quieres ser parte Si tú quieres ser parte De los 21 días De reto Sin quejas De Fitgood Pues tienes que contactarnos Así que Envíanos una solicitud Así por Facebook Me consiguen también Como Micta Morales Y también estamos en Twitter Así que Nada Muchas gracias Que tengan Excelente semana Y si quieres saber De otra recetita Como siempre Como saben Que sea De nutrición Que sea saludable En los comentarios Me puedes poner Que quieres saber Sobre alguna receta En particular Así que Gracias Denle like Denle compartir Y Gracias por ser parte De Fitgood Así que Los veo la próxima semana Se me cuida ¡Gracias!